Grumetes, nuevo vídeo, sé que mucha gente tenía dudas sobre qué presentó Ojoverse en el Summer Game Fest de ayer, ¿vale? De este día 8, fue la conferencia mundial de videojuegos y tengo que decir que fue un auténtico mojonaco Solo nos queda esperar al domingo que la última conferencia, casi la última o la más grande de este Noe 3 Que las de Kirboss, PC, etc, etc, ¿vale? Que Kirboss es quien entra en PC Así que si queréis verla, pues ahí estaremos Pero bueno, ¿qué presentó Ojoverse ayer en la conferencia? Pues presentó The Genshin, nada siquiera ¿De Zeller Zone 0? ¿Fecha de Zeller Zone 0? ¿Betas de Zeller Zone 0? Nada siquiera ¿El nuevo juego que está trabajando Ojoverse que dicen que puede ser un shooter, que puede estar hecho con un Real Engine 5, que pueden ser mil cosas? Nada siquiera Entonces, Nexer, ¿qué presentó Ojoverse? Pues bueno, si queréis os lo enseño, ¿vale? Como veis aquí estaba Ojoverse en las conferencias Y presentó lo siguiente que os voy a mostrar ahora mismo Por favor, prestad atención porque esto no podéis perderoslo a la pedazo de presentación que hizo Ojoverse Cosas que ya sabíamos, en resumen, ¿vale? Nos presentaron que efectivamente vienen nuevos personajes Cosa que ya hicieron en su propio live streaming Nos presentaron muchas cosas Bueno, aprovecho para contaros aquí mientras Que de Genshin Impact Nos esperábamos todos que revelasen Fontaine Que lo presentasen por fin para Switch Porque efectivamente en los vídeos de Genshin Impact Siguen teniendo que poner obligatoriamente De que futuramente va a estar para Switch O sea, eso a día de hoy Siguen poniéndolo Así que No sé qué pensáis vosotros Bueno, también presentaron a este personaje Luca este El tío que Oía a la gente Porque esto se presentó a nivel mundial La gente Que no tiene nada que ver con Ojoverse ni nada Dijo ¿Pero qué le ha pasado a este tío? Que es un fideo Y yo pensando Madre mía, si hubiesen visto a Ito Si hubiesen visto a Ito Porque le decían brazo fideo A este personaje La gente que no tiene nada que ver Ni había jugado en su vida al Genshin Ni a Ni a nada de Ojoverse Y dicen ¿No tienen el brazo un poco finete? Esto es flipante Como hubieseis a Ito De cómo se creía que iba a ser Y cómo fue Pero bueno Esto fue lo que se presentó Además de también La fecha para PC Para Play De Honkai Star Rail Como estáis viendo Lo malo Que ahí pone Que solo para Play 5 Bueno, no pone solo Pero sí que recalcan Play 5 Y no el resto de plataformas Como lo estáis viendo, ¿vale? ¿Cuándo va a salir? En el cuarto cuarto de 2023 ¿Vale? Este fue el anuncio Cuarto cuarto de 2023 Para la gente que no sepa Cuál es el cuarto cuarto de 2023 Pues es los últimos cuatro meses del año Lo que entra octubre, noviembre, diciembre Noviembre, octubre Septiembre, octubre, noviembre, diciembre Eso Me acabo de hacer un lío Septiembre, octubre, noviembre y diciembre Se cree que por octubre Así que esa sería la fecha de salida para Play 5 Pero de momento Para Play 4 No han abierto la boca Así que cruzar dedos Porque pueda salir para Play 4 Pero bueno También recordaros Aprovechar este vídeo Para recordaros que el día 11 O sea, este domingo Vamos a estar en directo Por la noche Porque comienza una de las series Más grandes del año Que es la de Bellum La ha hecho el Chocas Con Ibai Auronplay Spring Silver Que está también por ahí Están todos los youtubers Y streamers que conozcáis Están metidos en esa serie Y nos han invitado Vamos a sufrir Seguramente La serie solo va a tener La duración de una semana Así que si queréis Pues ya sabéis dónde Dicho todo esto Gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Que lo que ha mostrado Ollover Yo no sé por qué Ollover Le da tanta cosa Mostrar cosas nuevas En conferencias O en cosas Que no sean sus propios live Siendo que Aquí vienen compañías enormes Las más grandes del mundo Para enseñar sus nuevos productos De cara a futuros años Y todo Ollover Parece que no Saber que La Tokyo Game Show Es a finales de año Creo que por octubre Noviembre más o menos Es por finales de año La Tokyo Game Show Que es cuando Ollover También suele mostrar cositas Veremos a ver si muestra algo nuevo O se lo guardan todo para ellos Porque tener en cuenta Que Ollover Ser muy suyo Y todo para él Yo lo muestro Yo lo enseño Yo hago todo Así que bueno gente Si te ha gustado el vídeo Deja un licazo Que es totalmente gratis Que yo no sé por qué Os cuesta tanto dar like Si los vídeos tienen 10.000 reproducciones ¿Por qué no hay 10.000 likes? ¿Qué te cuesta ir? Coger Igual que hago yo Aquí en este vídeo Y hacer Pum Ya está 20 euros más costaba hacer eso Y suscribirte gente Que no cuesta nada Que yo estoy suscrito A todos estos canales Y está de puta madre Dicho todo esto gente Nos vemos en el próximo vídeo Y yoho yoho La botella de ron